hola a todos y a todos bienvenido a mi canal como ustedes saben soy daniel verdín así que de aquí vamos hoy vamos de horóscopo así que de aquí les mando toda mi energía y toda mi vibración vamos con el signo Géminis así que Géminis de aquí te mando un saludo muy fuerte mando un fuerte abrazo un fuerte beso y te mando toda mi energía y toda mi vibración vamos a ver que nos predice que nos marca la energía cómo van a estar esos astros cómo están esos planetas alineados hacia nosotros y vamos a ver cómo están nuestras energías tanto en el amor como la economía como el tema laboral en nuestro dinero en definitivas cuentas para eso vamos a utilizar el tarot y la evidencia para el tema laboral económico y para el amor vamos a sacar también las diosas del oráculo un mensaje muy sabio hacia ustedes y también el poder de los ancágenes con el paraíso vamos a sacar esos mensajes a ver qué conexión y qué vibración tenemos que sentimos al final vamos a sacar ese pedro para el sí y no a esa pregunta a ver qué nos depara a ver qué nos dice y qué va a suceder cómo se van a mover los hilos a partir de ahora así que es muy importante que conectemos con esa vibración a ver qué es lo que qué es lo que vamos a sentir a partir de ahora bueno cualquier duda ya están los teléfonos para consultar cita en privado conmigo así que sin más que decirle vamos a comenzar vamos a sacar 8 cartas 2 4 y 4 a ver qué nos marcan el amor y a ver qué les puedo decir a ver qué puedo decir qué predicciones tengo si no se identifican por favor déjenlo correr hacia el universo pero vamos a intentar conectar de la mejor forma a ver qué nos depara bueno aunque aquí aquí varios puntos tenemos bastos reina de bastos y tenemos la suma sacerdotisa pero nos marca también la rueda de la fortuna y tenemos espada por lo cual aquí se ve que a ver si no se ve claramente que no ha sido nada fácil llegar hasta este punto vale digamos la situación ha sido un poco borrascosa ha sido como digo yo un tsunami tras otro tsunami muchos cambios muy seguidos muy bien muchas envidias muchas influencias negativas de terceros veo traiciones en el camino gente el pasado que sigue aflorando influyendo en la relación por lo cual todo eso ha reconducido a grandes dificultades y grandes problemas por momento eso quieras o no ha ido creando tensión tras tensión vale porque aquí se ve que todo ha estado en un núcleo bastante difícil bastante complejo donde se ve que ustedes lo han pasado realmente mal vale han tenido pues no han tenido la gran suerte por momentos momentos sí momentos no pero sí se ve que ha habido situaciones de grandes situaciones bastante al límite por la complejidad y por los problemas que han ido pasando día tras día porque aquí se ve que la angustia se ha adueñado de ustedes y de los pensamientos negativos por todos los efectos y por esa situación tan de repente tan cambiable que les ha afectado de manera muy clara todo eso lo puedo percibir y lo puedo sentir de manera muy clara entonces lo que les puedo decir lo que sí siento ahora mismo llega ese amor eterno llega ese amor ya con una continuidad y con una estabilidad importante para ustedes y que deben adueñarse de ellos porque les corresponde porque es algo que está en vuestro camino a algo que está de una forma muy destinada y que deben reconducir por todos los por todos los por todos los caminos no de no de en bajar la guardia aquí porque yo estoy seguro que todo lo que va a surgir y todo lo que se va a establecer ahora va a ser algo que usted le va a dar una grandísima estabilidad y un gran cambio vale porque aquí se ve se ve aparte cosas que son realmente prósperas que son realmente muy significativas y muy estable así que prepárate para ese amor eterno así que disfrútalo que de verdad establecelo dale el punto que debes darle a tu vida porque siento que es algo que te corresponde por ley que es lo que siento para ese signo gemene llega tu amor eterno ese amor que de verdad te va a dar una garantía de prosperidad de gran cambio y de una situación que estoy seguro y estoy segurísimo que va a ser totalmente para bien por lo cual están en un momento súper importante súper estable y súper significativo que es lo que siento y es lo que me llega totalmente en este momento esto es lo que me marca digamos totalmente ahora mismo en lo que es la parte sentimental así que esto es lo que deben agarrar y deben establecer de manera muy importante cualquier duda cualquier cosa déjenlo correr al universo si no se identifica ya sabe y si se identifica por favor aquí está lo que ustedes tanto esperaban cualquier duda y están los teléfonos para consultar cinta conmigo en privado vamos ahora al tema laboral económico a ver cómo se va a proyectar la parte económica laboral a ver qué les puedo decir qué puedo sentir a partir de ahora vamos a ver el comportamiento en lo que es la economía para el signo gemene la parte laboral económica a ver qué puedo apreciar que puedo ver qué puedo destacar bueno me hablan de principios y finales me hablan de situaciones que han pasado por gran dificultad no ha sido para ustedes nada fácil porque aquí veo que momentos que han repercutido y que han creado unos altos y bajos muy fuertes muy importantes eso es algo que yo quiero que sepan en el punto que establecimos la situación por lo cual sé que no ha sido del todo fácil para ustedes pero sí sé que va a haber esa puerta esa luz se va a empezar a ver a final del túnel va a haber una puerta que se les va a abrir y que deben reconducir vale porque veo que va para largo va para corte y largo plazo esa estabilidad tanto laboral como económica y eso es algo que ustedes deben deben establecer y deben resurgir a partir de ahora pero sí sé que viene con grandes cambios con grandes proyecciones que deben deben establecer que deben cambiar de cierta manera y estoy seguro que todo esto va a ser algo bastante significativo algo para bien y algo que va a ser para ustedes muy muy flexible y muy estable a la vez por lo cual es algo merecido por ustedes que tienen que mover y reconducir en estos momentos así que en la parte laboral económica veo gran estabilidad gran proyección y gran cambio vale como algo que ustedes de una manera u otra estaban esperando como el que espera agua en mayo como algo importante y significativo para ustedes por lo cual también felicidades para esa parte laboral económica que es algo que se tendría tiene que dar vale y no tengo dudas que esto va a ser algo para ustedes en algo realmente estable algo firme y algo que va a traer para ustedes una gran prosperidad en los próximos días así que cualquier duda ya saben ahí está los teléfonos para nosotros conmigo y si no significa déjenlo correr hacia el universo vamos ahora con el poder de los arcángeles a ver cuál es el mensaje para ese signo germe bueno nos sale haz de rafael una experiencia emocional nueva y positiva relación romántica satisfactoria perfecciones espirituales profundas y duraderas mejor imposible una experiencia emocional nueva y positiva relación romántica satisfactoria perfecciones espirituales profundas y duraderas haz de rafael esto es lo que nos marca para ese signo germe para los próximos días vamos ahora con la diosa a ver cuál es el mensaje que les puedo decir bueno nos sale la diosa suris cuerpos de agua por lo cual aquí nos marca como que debemos conectar con el agua el mar un río un lago para cargar nuestras baterías nuestras energías es importante en estos momentos que conectemos con el agua vale esto es lo que nos marca para ese signo Géminis vamos ahora con el tarot del paraíso vamos a ver cuál es el mensaje estoy aquí para ayudarte aquí se ve una persona con una con una banderín blanco mirando al horizonte con un arco iris mirando al frente estoy aquí para ayudarte vale esto para el signo Géminis bueno vamos al pedro al sí o al no a esa pregunta que puedan tener en mente vayan pensando la pregunta para todos los Géminis una pregunta que ustedes les esté haciendo mal o estén pensando o quieren saber algo más vamos a hacer una respiración profunda y pregunten lo que quieran bueno aquí me sale directamente un sí para ese signo Géminis signo Géminis me marca un sí así que espero que sea de vuestro agrado espero que hayan conectado directamente con ese signo Géminis y nada más vale así que esto es lo que nos marca en este momento el signo Géminis bueno espero que les haya gustado el horóscopo de hoy si les ha gustado les pido ese like que lo compartan que se suscriban al canal que le den a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y no olviden escribir debajo de los vídeos para ese ritual y para esa lectura en privado conmigo bueno ahí están los teléfonos para consultar conmigo en privado tanto el whatsapp como el teléfono fío muy importante que esta información la agarren con mucha fuerza si no se identifica ya les digo déjenlo correr universo pero si conectan con ella proyectenla y conecten bien para que sea lo más rápido posible bueno yo esto está hecho con mucho amor está hecho para canalizar y para que todo vaya bien y nada más desde aquí les mando de verdad con todo mi cariño les mando a ese signo Géminis les mando toda mi energía y toda mi vibración les mando un fuerte beso un fuerte abrazo cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo y